Bienvenidos a Tu Sabor Deportivo Podcast, con Jon Sank. Saludos amigos, este es Tu Sabor Deportivo Podcast, su episodio número 46, con Jon Sank. Disfrútalo. Sabemos que tienes un equipo favorito, un jugador preferido, y que siempre quieres ganar. La actualidad, en Tu Sabor Deportivo. En la NFL, en un duelo de equipos malos, Broncos consiguió su primera victoria de la temporada al vencer a los Jets de Nueva York, 37-28. Los dos buscaban evitar caer en 0-4. En una temporada de 16 juegos, un 0-4 es estar prácticamente eliminado. Pasando a Orlando, Florida, esta noche sigue la final de la NBA, con su segundo partido entre Jets y Lakers. Los Ángeles dominan la serie 1-0. La cosa se pone fea para Miami, porque están en dudas para este partido, Goran Dragic y Van Abebayo. El icónico jugador de la liga, Vince Carter, fue nombrado ganador al premio a la deportividad de la NBA, honrado en su última campaña de su carrera, que duró 22 años, un récord. Obteniendo 143 votos de primer lugar y 2,520 puntos de votación de los jugadores de la liga. Garret Temple de Brooklyn recibió 1,746 y Steve Adams de Oklahoma, un total de 1,632, fue el siguiente. Carter se convirtió en el primer jugador en aparecer en un juego en cuatro décadas. Fue nombrado novato del año en 1999 y también recibió el premio al compañero de equipo del año, Twyman Stux, en 2015-2016. En Grandes Ligas, el segundo partido de la serie entre Cachorros y Martins fue pospuesto por lluvia. La serie la domina Miami 1-0. Los Cubs al borde de la eliminación, porque recuerden, esta serie es al mejor de tres. Los Bravos de Atlanta vencieron 5-0 a Cincinnati, con una joya de picheo del novato Ian Anderson, que encaminó a ese conjunto a ganar una serie de playoff por primera vez en casi dos décadas, barriendo a Cincinnati. Atlanta llevaba una debacle de 10 rondas seguidas desde 2001. Buscan enfrentar al ganador entre Miami y los Cubs. El que lanzó tremendo partido por los Rojos de Cincinnati fue el dominicano Luis Castillo, lanzando cinco entradas y un tercio, seis hits, una carrera, una base por bola y siete ponches. En 22 inis, ustedes pueden creer que los Rojos de Cincinnati no pudieron anotar una carrera. Y eso, que el primer partido se fue a tres entradas. Marcelo Zuna y Adam Duval se fueron para la calle cada uno ante Raizel Iglesias, para poner la tapa al pomo. Acuña Jr. pegó tres hits en ese juego. Otros que rompieron la maldición de 14 años sin ganar una serie de post-temporada, fue Oakland, derrotando a los Medias Blancas seis carreras por cuatro, habiendo ganado su última serie en el 2006 contra Minnesota. También le pusieron freno a una racha de nueve reveses en forma consecutiva en partidos de vida o muerte en playoff, un récord que se remonta a la Serie Mundial de 1973. Nos vamos a la costa oeste, donde San Diego, viniendo de atrás, se llevó a San Luis once carreras por nueve. Dos honrones para el niño Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Will Myers, también le dijeron adiós a la pelota, para forzar un tercero y decisivo encuentro. Fernando Tatis Jr. y Will Myers se convirtieron en la segunda pareja de compañeros que batean dos o más cuadrangulares cada uno en un duelo de post-temporada en la historia de Grandes Ligas, uniéndose a Beirut y Luke Geary, que lo lograron en el Juego 3 de la Serie Mundial en 1932. Los padres son el primer equipo en playoff con cinco honrones a partir del sexto episodio. Y oigan esto, es el primer triunfo de los padres de post-temporada en el Petco Park, desde que abrió sus puertas en el 2004. En Los Ángeles, Clayton Kershaw se comió con todo al conjunto de Milwaukee, lanzando ocho entradas de tres hits y trece ponches, reivindicándose en playoff. Señores, Kershaw es un salón de la fama, solamente hay que esperar que se retire. Mookie Betts pegó un doble productor de dos carreras en el quinto episodio y los Dodgers se medirán al ganador de San Diego o San Luis. La marca personal de Kershaw queda a dos del récord de un lanzador de los Dodgers en playoff y que pertenece a su mentor, Sandy Kufats, quien ponchó 15 en la Serie Mundial de 1963 a los Yankees de Nueva York. ¿Este será el año de los Dodgers de Los Ángeles? Gracias por estar con nosotros en Tu Sabor Deportivo Podcast. Será hasta el próximo episodio. ¡Gracias por ver el próximo episodio!